muy buenas chicos y bienvenidos un día más a vuestro canal el como del jardín hoy toca un trabajito con el rikidambar así que quedaros conmigo y vamos a verlo buenas chicos que tal otro día más por aquí tenemos el rikidambar como muchos de vosotros lo habéis llamado que es un rikidambar 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 el chiste más malo bueno chicos en su día traje este rikidambar y ahora está estallando tiene las yemitas super hinchadas como veis y algunas ya están abriendo como esta de aquí si podéis apreciar por aquí veis ya está abriendo entonces bueno en su día dije que era mi idea de este hacerle a este a este plantón y bueno pues os la repito por aquí y el que quiero tirar de hemeroteca que busque el vídeo del plantón este vale lo que voy a hacerle va a ser un acodo aéreo vale para que esta parte de aquí de aquí arriba sacar otro otro plantón vale y hacernos otro bonsai de liquidambar y esta parte de abajo pues que sea otro vale sacar la idea es sacar dos árboles así que lo que voy a hacer va a ser esto de aquí lo voy a quitar porque no vale para nada voy a explicar un poco con vídeos de trasplantes y de la leche que se están acumulando todos lo que voy a hacer va a ser el acodo aéreo ahí vale y para ello me he preparado una maceta con unos alambres para sujetarla arriba unos alambres del bimbo como digo yo esto que podéis comprar en este alambrito vale lo podéis comprar en cualquier superficie de personas con ojos rasgados si nos vamos gozares y que vamos a usar vale esa maceta ya tengo hasta la la rejilla vale para que no se escape por ahí lo que le vamos a meter en la maceta la tengo cortada también vale para que entre el plantón y esto cortado para poder ahí meter lo que es el tallo de la planta vale entonces que vamos a necesitar vale que vamos a usar para para hacer el acodo bueno que por cierto voy a hacer un acodo y un trasplante también vamos a usar el musgo de sphagnum vale que ya previamente lo he rayado vale lo he rayado como es muy sencillo vale con el tamizador lo ponéis encima vais frotando lo y él mismo se va deshaciendo si no lo deshacéis el problema que tiene el musgo de sphagnum es que cuando empiezan a generar raíces los acodos se entrelaza mucho y como las esas raíces son blanquecinas muy 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 delicadas podéis romperlas luego entonces si lo picáis va de 10 bueno vamos a usar también bueno no esto no que es a cada macerio a cada más 100% vale mezclado con con el humus con el musgo sphagnum estoy mezclando ya tareas vale pues nada vamos a hacer el acodo más o menos por esta parte tenía yo pensado y eso no lo veis así que como me voy a poner de pie o que subir la cámara y la idea es ponerlo por aquí en la cola más o menos vale y ahí meterle en la cadama y el musgo entonces para para hacer esto lo que hay que hacer es practicarle un corte a ver si puedo poner esto por aquí para darme un segundo que sube un poquito más la cámara y continuamos yo creo que por ahí se ve vale pues os voy a acercar esto y el corte lo voy a practicar aquí entonces lo primero que vamos a hacer va a hacer va a ser quitarle este este alambre vale y con el que le dimos forma para que nos deje practicar el corte y estas vueltas de aquí arriba se las voy a dejar y esta de aquí abajo también para qué pues si acaso luego lo tengo que anclar vale cuando haga el trasplante al colador oa donde sea vale porque como es tan alto el plantón lo mismo con él me cimbrea y el acodo aéreo se mueve entonces mi idea es anclarlo que quede bien bien sujeto abajo si es que si es que no puedo hacerlo con los alambres de anclaje lo haré con con tirantes vale con con tensores hacia los lados así que bueno la idea es ponerle aquí esta maceta vale para que empiece a generar raíces y como hacemos eso pues cortamos por aquí practicamos un corte vale cortamos y cortamos más o menos un grueso así vale y raspamos toda la madera para que por ahí empiece a generar raíces bueno me pongo con ello vale y esto es un poco ya ya veis que es simplemente hacer un corte así bueno ahora pongo la cámara rápida después cuando empiece a más o menos sí y así y una vez tengamos esto así vale es hacer dos con dos cortes transversales y uno vale de arriba a debajo de los dos cortes para poder deshacer sea levantar esta cortecita bueno chicos veis ya lo tengo de lado vale 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 y lo que vamos a hacer va a ser proceder a ponerle la maceta holi ven aquí escandalosa vale 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 vamos a poner esto así y esto a modo de retención así Vaya Joli, ven aquí, ven Así, ¿veis? Para eso están esos alambritos Para poder agarrarlo Y que no se mueva el 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 recipiente Vale, voy a coger un poquito de cinta aislante para cerrar bien el recipiente ¿Vale? Y poder llenarlo Y continuamos Bueno, vamos a ver, una vez que tengamos este recipiente aquí Lo que hago es que con el atomizador He hecho un poquito de agua ¿Y para qué? Pues para echarle hormona en resente A ver Por ejemplo, con un palillito Se lo tenía que haber hecho antes, pero Lo he puesto He puesto el recipiente después Y ahora me toca hacer esto Hacerlo antes, ¿vale? Echarle la hormona en resente Antes de poner el El recipiente Si lo hacéis así, tampoco pasa nada Y si lo hacéis sin hormona en resente Tampoco pasa nada, ¿vale? Pero bueno, por Por tener un poquito más de probabilidad de éxito, ¿no? Vale, pues Como veis, como veis, esto ya lo tengo Así ¿Veis? El corte queda dentro del recipiente Por la parte de abajo tenemos agujeros de drenaje Y la maceta ya está anclada para que no se caiga Entonces Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues cogemos Akadama Yo lo mezclo así Y luego lo aporto Luego ya por encima le echo un poquito más Con el ajoli, ¿cómo está con los pájaros? Así Y para adentro ¿Veis? A lo que me refiero Ya tiene peso y ya se empieza a mover Así que si le ponéis estos alambres Minimizáis el riesgo De que se muevan Las nuevas raíces Las nuevas raíces Y esto queda pues tal que así ¿Veis? Así que ahora Tiene la parte complicada ¿Vale? Hacer un trasplante con todo esto así Así que Venga, continuamos Bueno chicos Una vez por aquí abajo He tapado un poquito La parte de arriba ¿Vale? Para que no se caiga Lo que hemos puesto en el recipiente Lo que voy a hacer va a ser Descubrir, ¿vale? Todo lo que Todas las raíces de este Líquidambar Y bueno pues Ver cómo está Y valorar El ponerlo En este O en este Y aquí ya tengo los alambres Preparaditos y todo Así que Voy a coger Donde tengo La bandeja Tengo la cabeza hoy Bueno, voy a por la bandeja Y voy a quitar un poco A descubrir ¿Vale? Este sustrato con Para ver Cómo tenemos las raíces ¿Vale? Y procedemos a retirarle sustrato Y a colocarlo en el otro colador ¿Vale? Voy a ubicarme un poco Y continuamos Mirad Aquí está Esto va aguantando ¿Vale? Si lo hacéis así Como lo he hecho yo Por el tema De que no Fastidiar raíces En el trasplante Tocando en la parte aérea ¿Vale? Ponerle así Algo de contención Y bueno Pues esta parte de aquí Ya la tengo Lo que voy a hacer Va a ser deshacerme Toda esta Todas estas raíces De abajo Este pan de raíces Que no vale para nada A ver Y con lo que nos vamos a quedar Es con esto ¿Veis? Entonces lo que voy a hacer Va a ser Plantar esto en En este colador mismo ¿Veis? Y Retirarle toda Toda la contención Aquí arriba Y regar evidentemente En la codo Y la parte de abajo Así que Vamos con ello Bueno chicos Mirad El invento Que le he hecho ¿Veis? Tres tensores ¿Vale? De tres posiciones diferentes Para que la parte de arriba No se nos mueva ¿Veis? Ya no estoy cogiendo el tronco Y ya directamente No se mueve ¿Veis? Si le cogéis al menos Tres puntos de apoyo Esto la verdad Que funciona Así que La finalidad No es que se mueva O no El recipiente de arriba Porque el recipiente de arriba Ya está enganchado Con sus propios anclajes ¿Veis? Tiene estos Y este de aquí No se va a ir La finalidad De estos tensores Es que como el plantón Es tan alto ¿Vale? Que no llegue a volcar Simple y llanamente ¿Vale? Así que bueno Ya tengo puesto Ya tengo echado El sustrato aquí Voy a palillar un poquito No se donde Me he metido el codillo Y tengo la cabeza A las tres de los cuartos Aquí Para que Se queden las Menos bolsas posibles De aire Entre las raíces Y el sustrato Le voy a quitar La contención De ahí arriba El plástico Que tenía ¿Vale? Para la hora Del trasplante Que no se me cayera El mudo spagno Y la kadama Miraré a ver Si ha perdido algo Que creo que no Que no ha perdido nada Así que Si falta algo Pues le echaré Un poquito de musgo Para rellenar Lo que es El recipiente de arriba Ya sabéis Rayarlo ¿Vale? Para no tener el problema De que se entrelacen Las raíces Entre el musgo Y luego A la hora de retirar El acudo aéreo Tengáis problemas ¿Vale? Empecéis a romper La raíces Así que Para este Ricky Danbar Se le ha hecho Un dos por uno Vamos a ver Que tal la parte De arriba Que tal la parte Un dos por uno vale perfecto como podéis ver a ver esto sí que cuidado para que no se me paga no y ahora le voy a echar un poquito de cada una por encima por si viene aire que no se lo no se lo lleve le podéis poner un film agujereado arriba para que entre para que entre la humedad y según regais guarde muchísimo más humedad dentro pero yo como voy a estar muy atento todos los días vosotros si no vais a estar muy atentos del riego tapar la parte de arriba con un film de cocina agujerear lo vale regar por esos agujeros y así aguantará más la humedad bueno pues vamos a regarlo y esperemos que aguante el peso con el agua así que ahora os digo bueno chicos aquí lo tenemos vale parece que aguanta el peso del agua así que a ver ahí os lo puedo enseñar veis no estoy tocando lo que es el tronco del árbol así que eso era lo que es ahora mi intención vale que aguantará solo y no tener que ponerle un atril o algún tipo de no sé de sujeción pero bueno ahí ahí se aguanta ahora cuando lo estoy moviendo e incluso hasta con los movimientos no se no se mueve de su sitio así que perfecto eso es lo que lo que necesitaba y bueno pues un poco para que como os he dicho no vuelque con la altura que tiene y el peso tan arriba que tiene pues le hemos puesto estos tres tensores vale estos tres vientos por llamar los vientos y bueno pues por nada chicos esto esto ha sido todo un poco con el likidambar likidambar o como lo queráis llamar he salpicado la cámara bueno chicos como siempre ya sabéis cualquier tipo de duda consejo comentario aclaración yo que sé lo que se os pase por la cabeza ahí abajo tenéis el cajoncito de comentarios y estaré encantadísimo de ayudaros y de responderos a todas vuestras preguntas así que regalarme ese like suscribiros compartir ya sabéis para que sigamos creciendo aquí todos juntos en ricky el como del jardín y pues nos seguimos viendo por aquí chicos venga hasta luego